Este es el proyecto institucional que tiene el Colegio Kennedy para su nivel primario. Bueno, nosotros tenemos un proyecto institucional basado en valores, porque si bien nuestra prioridad, digamos, es formar en competencias, pero también sabemos que lo más importante para nuestra sociedad es formar personas, buenas personas. ¿Cómo se hace esto? Se hace con un acompañamiento, con educación personalizada, también con contención con los padres, trabajamos mucho con las familias, llevamos adelante entrevistas, reuniones. Es muy importante sostener a las familias en esta, digamos, época tan difícil donde mamá y papá tienen que salir a trabajar, los horarios que comparten con los hijos son muy reducidos, el contexto a veces tan poco ayuda. Son muchas las dificultades que está enfrentando la familia en este momento y entonces nosotros desde el colegio tratamos de acompañarlos. Seguramente con un equipo de profesores que está preparado para esto. Totalmente preparados, tenemos profesionales de la educación realmente, son profesores con mucha apertura, con mucha capacidad de diálogo, de escuchar, atentos a las necesidades de cada uno de sus alumnos. Seguramente los proyectos solidarios que encaran todos los años tienen mucho que ver con esta formación de buenas personas. Tiene que ver muchísimo porque entonces los chicos entran en contacto realmente con las diferentes necesidades que tiene la sociedad. Nuestra intención es formar personas solidarias, honestas, que puedan respetar, cuidar su vida, cuidar la salud, cuidar su familia. Realmente los preparamos para que sean buenas personas. Sin descuidar el aspecto pedagógico y los contenidos de cada una de las materias. Los contenidos también están muy cuidados, trabajamos con contenidos prioritarios por supuesto, trabajamos también basados en proyectos, tenemos una oferta educativa muy amplia, que también acompaña por supuesto con la formación en las competencias necesarias. ¿Algo más que quiera agregar a manera de cierre de esta entrevista? Creo que estamos en un lugar muy tranquilo, muy seguro, los invitamos a que nos puedan conocer cuando quieran, también pueden llamar a nuestros teléfonos, si tienen alguna duda directamente pueden solicitar una entrevista y hablar con el equipo directivo. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes.